¿Cómo fue la relación entre los dos tipos? Pero paradójicamente lo que a mí me pasó por lo menos es que ingresé en esa zona un poco desprovisto de prejuicios, confiando no solo en mí en este caso, sino en él por cómo yo lo veo que viene trabajando y cómo encara sus trabajos y sus personajes y me sorprendió bastante la cantidad de cosas que sentí que aprendí. Aparecen cuestiones que tienen que ver con una crisis económica, pero también con una crisis social y una crisis moral. Más de uno ha llegado a ver como similitudes. ¿Cómo ves la Argentina hoy en relación a lo que era? Dejando de lado las relaciones capciosas que se pueden hacer con el pasado, que en algunos casos las hay, los que pretenden un poco, me parece a mí imprudentemente, comparar una situación con la otra. Sí, puede haber puntos en común, pero un poco volviendo a lo anterior, yo creo que si es cierto que todo está en movimiento y que todos vamos aprendiendo, creo que somos distintos. Me duele que normalmente, entre comillas, que comúnmente la gente menos preparada económica y socialmente y geográficamente para soportar crisis sea la que tiene que resistir, porque en el medio hay historias de vida muy pesadas, muy fuertes, de gente que sufre mucho y también creo que es un momento de un poco de confusión con respecto a un problema que tenemos nosotros que es la memoria. Me parece que nos quedamos un poco en una retórica anacrónica y no creo que eso nos venga bien, que nos sirva. Me parece que esta cosa que soñamos desde hace, pues yo por lo menos ya llevo muchos años en esto de vivir en Argentina y ser argentino, un gran sueño que era que en el momento todos mirábamos un poco para adelante y a pesar de diferencias o de estar en desacuerdos o discrepancias de distintas índoles, saber que deberíamos estar mirando más o menos en la misma dirección. Recuerdo las zonas en las que, las épocas en las que decía que se vayan todos, como si eso fuera una solución. Era en realidad una especie de clamor que intentaba sintetizar el fastidio, pero primero es que no existe físicamente la posibilidad de que se vayan todos, nos tendríamos que ir todos, con lo cual no estaríamos haciendo nada bien. También es cierto que nosotros tenemos un sentido bastante patriarcal de lo que es la política. Siempre estuvimos esperando que venga alguien a salvarnos por algún otro que vino y creemos que nos hundió. Siempre estamos hablando de una persona y eso creo que es un gran error. Y esto que está pasando ahora nos está pasando a todos de la misma manera. Algunos tienen más espalda para bancarlo y para soportarlo y otras muchísimo menos. Pero eso no significa que no nos esté pasando a todos. Me dijiste patriarcal. ¿Cuándo empezaste a usar esa palabra? No, desde hace mucho. ¿Sí? Sí, porque a lo mejor es un poco injusta porque ahora últimamente está muy manoseada. Pero lo que pasa es que tiene un impacto de definición que otros términos no consiguen. A lo mejor la estoy utilizando en el, si es posible, en el mejor de los sentidos del término, que es esta cosa que heredamos de nuestras educaciones y nuestra cultura, de que el padre, la madre, la edad, la edad, la edad, la edad. Es decir, esa cosa medio piramidal, ¿no? ¿Es un mejor momento para las mujeres que los momentos que viviste antes? ¿Sentís que tu hija y quienes vengan pueden tener un mundo mejor? Yo siempre creo que tenemos la gran chance, la gran posibilidad de que todo mejore. Tengo mis dudas con respecto a cuáles son las épocas o los pasos que se van a seguir. Yo creo que este es un momento bisagra. Creo que este es un momento de transición y como todo momento de transición es revolutivo. Pero creo que si el precio que tenemos que pagar es ese para que las cosas cambien a favor del universo femenino, bien pagado está. ¿Vos tenés fantasías de en un momento dejo todo, termino con todo, me retiro y me quedo haciendo qué? No. En realidad, cuando era todavía inteligente, me había organizado para tener unos espacios de ocio pleno, absoluto. Es decir, la nada misma, que para mí es altamente edificante, porque es un reencuentro con uno mismo, sin exigencias externas, sin tener que hacer lo que te dicen que tenés que hacer, porque si no las cosas no funcionan. ¿Qué hacías? ¿Mirabas la tele? ¿Escuchabas música? No, 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 no. Nada, nada. O sea, no hacer nada es no hacer nada. No hay que engañarse, no hay que hacer nada. Hacía lo, bueno, sí, por ahí me pegaba una ducha cada tres días. Imagínate que hay un mundo paralelo en donde no te conocen. Y tenés que ir a pedir trabajo, tenés que contar quién sos. Sí. Brevemente, porque no tienen tiempo. Sí. ¿Qué dirías? Mentiría. Primero, trataría de potenciar algunas semivirtudes que uno cree tener y que, después, cotejadas con la realidad no son tan válidas. Pero yo, por ejemplo, sería muy buen fletero. Puedo transportar cosas de un lugar a otro con bastante solvencia. Me las rebusco muy bien con la parrilla. Bastante bien, te diría. Y si tuviera la intención de abrirme camino por un rubro en el que no, digamos, no he batallado muy bien, deliberadamente mentiría, pero sí en forma descarada. ¿Qué me darían cuando se vea el espejo y terminamos? Últimamente me veo bastante mayor, bastante mayor el tema de lo de las canas y los consejos que te dan. Pero, ¿por qué no te sacas un poco de canas? Te verías mucho mejor que yo, me da vergüenza ajena que me digan una cosa así. No, me veo bien. Lo que pasa es que estoy un poco cascoteado, pero la piloteo con cierta hidalguía. Pero me veo bien. Yo tengo mucha energía, cosa que le dé mi vieja. Mi vieja era un torbellino. Me veo bien. Gracias. Por favor. Gracias.